¡Wow! Me alegro mucho de que estés aquí. Baila con la increíble lista de reproducción de nuestras mejores canciones solo para ti. Niños, 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 niños. Todos nuestros niños, 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 niños. Niños, todos nuestros niños, Polonia o Egipto o más allá de China. Hay una cosa, una cosa clara, tan listos y buenos, son increíbles. Niños del mundo, vaya maravilla. Niños, 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 niños. Niños, todos nuestros niños, 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 todos nuestros niños. Johnny, William, Kay, Sasha, Mia, Rico, Tomás, Natasha. Hay tantos niños con tanto cariño, son diferentes y son iguales. Niños, 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 todos nuestros niños. Niños, 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 todos nuestros niños. Pongamos juntas todas nuestras manos, vamos a jugar y a cantar juntos. Niños del mundo tan inteligentes, algunos son altos y otros son pequeños. Niños, niños, niños. Niños, niñas, 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 todas nuestras niñas, 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 todas nuestras niñas. ¡Cariño para todos los niños del mundo! ¡Cariño para todos los niños del mundo! ¡Brum, brum! Pasando las galaxias. ¡Brum, brum, brum! En mi superauto. Al llegar a Marte veo a los marcianos. Me dan de comer sus patatas fritas. Me voy a la Luna y veré la Tierra. Seguiré saltando y volando lejos. Cuando me haga grande seré un astronauta. Iré al cosmos. Mi coche es cósmico. Cuando me haga grande seré un astronauta. Iré al cosmos. Mi coche es cósmico. ¡Brum, brum, brum, brum! Voy volando alto. ¡Brum, brum, brum! Por la Vía Láctea. ¡Brum, brum, brum, brum! Pasando las galaxias. ¡Brum, brum, brum! En mi superauto. Miro a las estrellas. Siempre pienso en ellas. Marchar hacia el cosmos. Descubrirlo todo. Mirando al cielo antes de dormir. Cuando me haga grande iré en un cohete. Cuando me haga grande seré un astronauta. Iré al cosmos. Mi coche es cósmico. Cuando me haga grande seré un astronauta. Iré al cosmos. Mi coche es cósmico. ¡Brum, brum, brum! Voy volando alto. ¡Brum, brum, brum! Por la Vía Láctea. ¡Brum, brum, brum! Pasando las galaxias. ¡Brum, brum, brum! En mi superauto. Si al jugar te das un golpe. ¿Ahora qué? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar? ¿Te suena la tripa y te duele? ¿Ahora qué? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar? Suerte que tenemos a nuestra enfermera. Es como un hada que a todos ayuda. A todos ayuda. Suerte que contamos, suerte que contamos, suerte que contamos con ella aquí. Suerte que contamos, suerte que contamos, suerte que contamos con ella aquí. Te empieza a doler la cabeza ¡Ay, ay! ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar? No te sientes demasiado bien ¡Oh, no! ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar? Suerte que tenemos a nuestra enfermera Es como un hada que a todos ayuda A todos ayuda Suerte que contamos Suerte que contamos Suerte que contamos con ella aquí Suerte que contamos Suerte que contamos Suerte que contamos con ella aquí ¡Qué bien! ¡Ya no me duele nada! ¡Fantástico! ¡Me siento genial! Soy la ranita galáctica ¿Qué piensas de mí? Me quiero ir a divertir Soy la ranita galáctica ¿Qué piensas de mí? Me quiero ir a divertir Cracky, 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 cracky Ven tú también Cracky, 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 cracky Voy a pasarlo bien Salto, salto Con mis manos verdes Salto, salto Puedo ver las tuyas Salto, salto Estas son mis piernas Salto, salto Saltemos sin parar Soy la ranita galáctica Soy la ranita galáctica ¿Qué piensas de mí? Me quiero ir a divertir Soy la ranita galáctica ¿Qué piensas de mí? Me quiero ir a divertir Mira cómo bailo Saltando a lo loco Mira cómo bailo Saltando a lo loco Cracky, 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 cracky Ven tú también Cracky, 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 cracky A pasarlo bien Salto, salto Con mis manos verdes Salto, salto Puedo ver las tuyas Salto, salto Estas son mis piernas Salto, salto Saltemos sin parar Soy la ranita galáctica ¿Qué piensas de mí? Me quiero ir a divertir Soy la ranita galáctica ¿Qué piensas de mí? Me quiero ir a divertir Soy la ranita galáctica ¿Qué piensas de mí? Me quiero ir a divertir Me quiero ir a divertir Soy la ranita galáctica ¿Qué piensas de mí? Me quiero ir a divertir Mira cómo bailo Saltando a lo loco Mira cómo bailo Mira cómo bailo Saltando a lo loco Cracky, 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 cracky Ven tú también Cracky, 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 cracky A pasarlo bien Cracky, 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 cracky Ven tú también Pequeño leoncito soy Voy por la sabana Pequeño leoncito soy Estos son papi y mami Pequeño leoncito soy Me encanta jugar Pequeño leoncito soy Me escondo en todas partes Pequeño leoncito soy Aquí están mis hermanos Pequeño leoncito soy No hay otros iguales Pequeño leoncito soy Voy por la sabana Pequeño leoncito soy Estos son papi y mami Guau Guau, qué paseo musical Suscríbete a Éxitos para Niños Para más aventuras musicales ¡Suscríbete a Éxitos para Niños!